Don Balmore es uno de los padres de familia que ven de manera positiva el beneficio de los paquetes escolares. No solamente para los de escasísimos recursos, sino que también hasta para los que tenemos un empleo, es una gran ayuda. En Acajutla, este complejo educativo comenzó la entrega de útiles escolares. Para el director, se está haciendo el mayor esfuerzo para que los alumnos puedan iniciar sus clases con los nuevos cuadernos. Ya el lunes nos entregaron a nosotros y nosotros estamos entregando ya este día a los padres de familia. Gracias a Dios está viniendo la gente, porque el día de ayer se convocaron para este día y quizás eso ha hecho que vengan pocos padres de familia hasta el momento. Pero en el transcurso de la mañana y del día se va a terminar la entrega de útiles. Doña Silvia también es de la idea, que con este beneficio es una ayuda en cada hogar, ya que se tiene un respiro en el bolsillo. Pues para nosotros es una gran ayuda, verdad, como padres les agradecemos al gobierno por la cuanta ayuda que nos dan. Es un ahorro, verdad, para nosotros, ya lo que nos ahorramos acá lo invertimos, verdad, en otras necesidades de nuestros hijos. Otro de los beneficios que serán entregados serán los uniformes y los zapatos para los estudiantes. Pues los uniformes ya se les entregó la tela a las personas que lo confeccionan. El día lunes también se comenzó a ir a tomar tallas. Ayer estaban ya en los grados de quinto y sexto grado tomando tallas. Y así vamos, verdad, avanzando. Esperamos que esta semana se tome todas las tallas y se tengan los uniformes en no más de 30 días. En esta institución pública, según el director, se entregarán un aproximado de 1.252 paquetes escolares. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.